Hola, bienvenidos a este nuevo video de más tropeces que dice en este nuevo video muy interesante. Vamos a ver como... Vamos a hablar de un software muy bueno, muy potente, llamado Ajax Explorer. Acabo de editar la entrada. Vamos a actualizar. Está muy bueno este software, me sirvió un montón, por eso les quisiera recomendar. Vamos a ver cómo utilizarlo. Es un, es digamos, tenés un dominio y lo querés, tenés un dominio con un hosting y ya no, y en vez de convertirlo en una página, vos lo querés convertir en un pequeño disco, en un pequeño manejador de archivos que te servirá mucho por si querés guardar videos, si lo querés compartir, si querés, si querés, por ejemplo, si querés subir un, subir un video y no, digamos, no lo querés perder o querés tener ese archivo en todos lados, mientras que funcione el hosting va a estar todo bien. Bueno, vamos a ver cómo instalarlo y configurarlo. Debemos ir a la subpágina oficial que yo se las dejo acá en la entrada de Ubuntu Tips. Vamos aquí a ajax explorer.info y acá van a dar clic en este botón que dice ajax explorer core 3.2.4, que es la que yo tengo acá. Después le van a extraer la carpeta y les va a quedar una carpeta como esta y le va a quedar otra carpeta que dice ajax explorer core. Van a abrirla y todo esto lo tienen que subir a sus servidores ptp. Les conviene usar FileZilla. Yo acabo de subir mis archivos, pueden ver que acá están todos y los subí a mi web, a otra web que tengo que se llama experiencia windows.com.ar y si les aparece este cartel que dice ajax diplomatic 2 van a dar click en este botón que dice click here to continue to ajax explorer es este botón. Vamos a esperar y por default vamos a hacer admin y bueno vamos a hacer aceptar y nuestro password va a ser admin y pueden ver que tenemos dos files install select me and click y el recycle pin. Por defecto tenemos permisos de copiar, hacer lo que queramos. Si queremos cambiar el lenguaje apretamos en donde dice load as admin y vamos a dar language y acá seleccionamos nuestro idioma, en mi caso es español, es multilinguaje el administrador de archivos y vamos a estar conectado como admin y vamos a dar cambiar clave, control signo anterior, es admin obviamente y vamos a dar ok acá después tenemos para configurar todo lo que es el manejador de archivos vamos a ir a donde dice default files, vamos a hacer click en esta flechita y vamos a dar donde dice configurar o configurar algo así. Se nos va a aparecer toda esta lista, tenemos lo que son usuarios, roles, archivos públicos, logs, diagnósticos y repositorios que son los default files que por ejemplo create, recite, coupon, esto le conviene no tocarlo. Lo que pueden tocar es usuarios, pueden agregar nuevos usuarios y un nuevo rol vamos a agregar un nuevo rol que va a ser publico, usuarios, roles, pueden ver que tiene y vamos a hacer un nuevo usuario vamos a hacer un nuevo rol que llama publico y vamos a ver si nos deja crear sin clave, pueden ver que no nos deja usar sin clave podemos leer y leer con la palomita, lo aceptamos, pueden ver que estamos en la versión de ajax 3.2.4 vamos a ver como subir los archivos vamos a empezar con una imagen voy a elegir una canción, a ver a ver si pasa mucho mi intro no, dos menos vamos a elegir un pdf a ver que vamos a agarrar un txt nuestro property copiar al escritorio vamos a ver efectos efectos y un torrent no un torrent no entonces voy a ver my share folder copiar al escritorio entonces tenemos un png un jpg perdón me equivoqué volví a buscar el archivo ya está vamos a agarrar vamos a agarrar mi intracopiar al escritorio acá tengo un texto una película y una imagen vamos a mandarlas por guía filezilla de la mejor manera hacia nuestro dominio vamos a ir acá a files y acá en files ahí es donde los tenemos que mover los movemos y vamos a esperar que carguen ahí mi película tarda un poquito más pero no importa porque ahí va ahí está ya casi está 90% listo ahí ya está y si vamos a agarrar explorer vamos a ir a aquí a default files y pueden ver que tengo acá la película tengo el texto y si le doy clic derecho por ejemplo al texto me parece descargar, comprimir descargar particiones abrir con por ejemplo search editor tengo un pequeño editor guardar y listo por ejemplo también tengo una película en WMB le doy doble clic y se me empieza a bajar es muy útil a ver si se puede reproducir no y bueno eso creo que ha sido todo le mando un saludo yo soy el masterpsk10 esto fue ajax explorer una muy buena manera de administrar sus archivos vía web le mando un saludo yo soy el masterpsk10 un saludo el saludo